El Departamento de Deportes está llevando a cabo activaciones físicas en diferentes escuelas del municipio. Esto dentro del programa Muévete, Expresa y Vive. Así también hacen la invitación a entrenadores al curso del CISET, que se impartirán los días 9 y 10 de febrero. Mira, el día de hoy estuvimos por allá en Ojo de Agua de Solano, en la telesecundaria Benito Juárez. El programa ahorita la idea es sectorizar y llevarlo a todo lo que es La Ribera, para que podamos más adelante tener una activación masiva, pero una vez que ya hemos integrado el programa de activación en cada una de las escuelas. Lo estamos llevando a cabo dentro del programa Muévete, Expresa y Vive. El programa en sí lo iniciamos en lo que es el refugio, los días sábados, y el día domingo aquí en La Cabecera. Pero te digo, ahora la idea es extenderlo y aunarlo al programa de activación física que viene por parte del Impode. Hablarles acerca de, para hacerles la invitación nada más para todos los entrenadores, público en general, que gusten participar en los cursos del CISET que traemos para el municipio de Ciudad Fernández, que se estarán impartiendo el día 9 y 10 de febrero, en el Leopoldino Ortiz Santos, estará dando la capacitación por parte de, ¿cómo se llama?, del Impode. Si tiene un costo de 150 pesos y recibirás tu formato y tu certificado. Es para capacitar, es el nivel 1 del sistema de entrenadores que consta de 10 niveles. Traeríamos el nivel 1, el próximo vez de marzo estaríamos trayendo el nivel 2, que es tronco común, que es teoría. De todo el deporte, es deporte en general, basa en, ¿cómo se llama?, en rendimientos, planeaciones de trabajo, lesiones, de todo tipo.